Viaja por la provincia de Teruel con un 40% de descuento. Disfruta aquí del bono turístico aragonés. Descubre cómo en la web sienteteruel.es. Al frescalor, al rapilento, al tranquitenso y al cosmopolita, al mejor precio. Siente Teruel. Turismo Diputación. Si yo soy Leo Ortega y somos de Murcia, vamos. Buen sitio, buen sitio. Pues aquí yo creo que hemos visto buen sitio para ver un vasillo de agua tranquilamente y yo que sé, aparcar las motos. Aquí no nos molestamos a nadie. Y bueno, si hay que hacer algún caballito, alguna cosilla, no nos molestamos. Yo soy el primer año, pero esta gente ha venido unos cuantos años ya. Yo he estado en Cheste, por ejemplo, no me tiene nada que ver. También es verdad que he estado con no COVID, pero esto es una locura. Cuba de Murcia. Un regalito aquí de Murcia, hombre. De nuestra tierra. Mañana esperamos que gane yo, que gane Marquez, y esta noche pegarnos una buena fiesta. A ver si puede ser. Yo soy Yolanda, somos murcianas, porque hay un murciano corriendo, que yo creo que va a ser campeón del mundo en Moto3. Y nada, venimos a apoyar a Murcia y a nuestro murciánico y ya hemos llegado, hemos ido varios años ya aquí y llevamos ya por lo menos cinco años. Sí, con este seis. Sí, sí, y a nosotros el circuito de Alcañín nos gusta mucho. Hemos visto todos, pero el de aquí a nosotros nos gusta. Creo que la zona de acampada era exagerado desde el ambiente, motos por todos lados, caravanes, y aquí pues todo más tranquilo. Vinimos también anoche, de madrugada, y lo que era el pueblo, todos hemos apagado, no había nada y sin nota. Yo me llamo Diego, Diego Pina, y vengo de Cintro Negro. Yo me llamo Ronnie Ruiz, soy de Cintro Negro también, compañero de motos. Aquí principalmente venimos a ver el Gran Premio de MotoGP y a pasar el fin de semana. Llegamos aquí desde el viernes y estamos viernes, sábado y domingo y cuando termine el Gran Premio estaremos aquí un ratillo y por la noche vuelta a Cintro Negro. Sí, la verdad que con respecto a los demás campings y esto, la verdad que súper tranquilo. Aparte ya por el hecho de dormir, porque hay veces que dormí en otros campings y que nos ha costado bastante tiempo, o sea, muchísimo más. Comparado con el camping del túnel, esto es una gozada. Aquí puedes descansar allí, está todo el rato, pasa uno con la moto, pasa otro, están todo el rato ahí bum 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 y aquí no dormes. Yo soy Marma en Cano y venimos de Al Guaire, de un pueblo cerca de Lérida y este es nuestro primer año aquí en Motorland. Bueno, al final he pedido información a la policía local, aunque parezca surrealista, nos han informado del camping para poder dormir y de la fiesta que hay por la noche, porque estamos aquí un poco en tiempos de COVID y nos han dicho hoy de allí que estaréis bien y seguramente les haremos caso. Sí, hemos llegado hoy a mediodía más o menos, hemos visto las qualis, mañana vemos la carrera y bueno, buscar un poco de buen ambiente aquí en Alcañil.